Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos En Piggy, estamos aquí Para jugar pues Con o contra la cerda Oh, una partida recién empezada chicos, nueve minutos y pico Mira, oh, dos puertas De llave verde, oh, mira los trofeos Del fútbol Mapa absolutamente nuevo No tengo ni idea De donde están aquí las cosas, he pillado la llave Dorada por pillar algo También ya me sé llave amarilla, yo digo Dorada porque, pues dorada digo Eh, no sé donde sale Ay, la gorrina Donde sale la gorrina Eh, donde sale la gorrina Estamos en una escuela Ah, aquí hay que poner un libro Yo sé donde está ese libro Yo sé donde está ese libro Cada mapa chicos tiene sus funciones Tiene como sus cosas Entonces, eh, en uno Hay que poner huevos, en otro hay que poner libros Yo creo que el libro estaba por aquí, ¿no? O aquí o aquí, lo he visto yo Vale, he dicho Mira los trofeos del fútbol Sí, yo he dicho muchas Oye, está ahí dentro Yo he dicho muchas cosas Pero ¿dónde está realmente el libro? ¡Os lo han cogido! Chicos, reventad el botón de like Y suscribirse de todo esto, ¿vale? Que siempre os digo Oh Oh, vamos Abrete, hija Una zanahoria Una zanahoria ¿Me estás hablando en serio? ¡Wow! Ha pillado, eh ¡Wow! Por ahí Chicos, una zanahoria ¿Me estás hablando en serio? ¿Dónde leches hay que dejar una zanahoria? Estoy flipando ¡Ah! Es bot Es bot Vale ¡Qué guay! O se ha desconectado el player O... O bueno O a todo Estoy dudando Es que flipado, chico Perdóname si estoy un poco anonadado Pero... Yo quería poner el libro Que sabía dónde estaba Y ya no estaba Pero, tío, es que me está diciendo Que una zanahoria Me está diciendo No sé Es que que te digan Que pongas una zanahoria Es como... Hola Guay, por aquí no puedes ir Vale ¿Y si me la como? ¿Me la puedo comer? No sé si tengo hambre Es que ¿Para qué quiero ir a una zanahoria? No sé Estoy loco ¿Para qué quiero ir a una zanahoria? A ver la... Llave inglesa Vale A ver Que alguien me diga Con calma y con paz y con amor Locazo la zanahoria es para... No sé Se la dejo al profesor En su taquilla Es que las taquillas me dan a mí Que también me pagan algo ¿Eh? Cajones Vale ¿Y qué locazos son cajones? Ya, bueno Déjame mirarlo Bueno Yo sé que la llave amarilla Es para la caja fuerte Y la morada es para otra caja fuerte también La verde no tengo ni puñetera idea De si ya la tiene alguien o no Ajá Aquí he puesto trampa Que la trampa me la paso por donde... ¿Sabes? ¡Ojo! Toma la zanahoria, hijo Ya me llevo yo la llave azul Vale Que de hecho la llave azul No tengo yo ni idea De para qué es Mira, la llave morada Ya la he abierto La llave anaranjada Esta o cobre No sé Esta llave En teoría no he visto yo puertas De esta ni azules O sea, es que no he visto Ni azules ni naranjas ¿Qué es esto? Una porción La tabla periódica El libro Ah, no Vale, vale Estamos entrando Las salas nuevas ¿Por qué no puedo entrar ahí? ¿What? A ver ¿Dónde está la gorrina? No sé, tío La llave azul que llevo A lo mejor no vale para nada Ahora Lo que sí que vale Es la roja que he visto El libro Que alguien lo ha cogido No sé dónde está Mira, la roja está aquí ¿Han abierto todas las salas rojas? Me voy a llevar la azul Voy a confiar en que las rojas Las han abierto, ¿vale? Vale, las rojas serán Pues tanto esta Como la otra, ¿no? Vale, y por aquí caes A la zanahoria Y a la llave inglesa La llave inglesa era Para los láser, ¿no? Pero creo que ya la han usado ¡Oh! Vale, vale Piggy, ven para acá ¡Epa! No, no vengas tan para acá Me cago en Piggy, tú ¿Cómo juegas? Cuidado, cuidado, compañero Cuidado ¿Qué pasa? La llave... Ah, la llave inglesa Ya la han usado Tiene el martillo, él Pues has cobrado, tío Pues has cobrado Que flipas La llave blanquita Es para algo Y la verde Y la verde Y la verde Y la verde Es para las puertas verdes Que yo había visto Quita, Piggy La blanquita A ver, si veo las verdes No, yo creo que ya está todo abierto Es que cuando lo hacen todo Pero yo no puedo hacer nada Me da mucha rabia Es como dejarme jugar, tío Dejarme hacer algo a mí Vale Lo que haces es que tardas mucho Eres muy lento ¿Ya? Por eso así aprendo Vale La llave blanquita Es que tampoco he visto la puerta azul ¿Sabes? Está la verde ¿Alguien ha pillado la azul? ¿O la llevo yo? No, yo llevo la blanca ¿Alguien ha pillado la azul? Ajá 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 No sé por dónde va a venir Por aquí Madre mía Cómo sabía que iba a dar la vuelta La zanahoria está Con la llave dorada Aquí ¡Epa! No sé si vete por ahí No entiendo ¿Y para dónde tengo que ir? Supongo que hay más plantas arriba ¿No? Bueno, no me quiero meter en esa trampa Porque Le da tiempo de sobra cogerme El mecanismo Hay que ir a por el mecanismo Para que se quite lo azul de eso del suelo Ostras, hola ¿Y dónde está el último mecanismo, tío? A ver Yo no tengo ni idea de dónde puede estar eso Bueno, aquí hay unas escaleras A ver, no sé Vamos a subir escaleras A lo mejor no todas llevan al mismo lugar Ajá Ajá A ver, ser, son dos plantas esto No, no hay más El libro, tío Hay que poner el libro aún Aún hay que ponerle el libro ahí ¿Y dónde está el libro, tío? ¿Por qué no venís con el libro, muchachos? ¿Por qué no venís con el libro? Y lo ponéis ahí, que toca ¿Y el libro, tío? Que se me han dejado por algún sitio Mira, ¿otra zanahoria ahí? ¿Cuántas zanahorias hay? A ver, Piggy Te voy a dar, eh, Piggy Te voy a dar yo, eh A zotillos Es pesada que está Piggy No entiendo yo dónde están las cosas estas Uy, que me como la pared, ¿sabes? Vale, el mecanismo, tío Hace falta Y el libro también Y el libro la gente lo habrá soltado A saber por dónde Me cago en ti, Piggy Fuf, chaval Fuf, chaval Qué pesado que está Piggy Cuidado, eh Cuidado que ahí me la he jugado Ahí me la he jugado Vale, quiero entrar a esa sala Como sea Rojo, martillo Vale Y el libro que estaba abajo ¿Quién lo ha cogido que no ha sabido ponerlo, tío? Ojo Tú no tendrás nada, ¿no? No Madre mía, eh Qué concentración Qué pasa aquí ahora Han cogido ya desde aquí La azulita la han cogido también Pues no sé, chicos Estoy yendo por los mismos caminos todo el rato Si me estoy equivocando Decídmelo Con paz y amor Y no sé Dónde pueden estar las cosas A qué sala no he entrado Porque Es que, tío El libro este Déjame cogerlo Vale He podido coger el libro ¡Oh! ¡Lol! De lo que ha ido, chavales De lo que ha ido De lo que ha ido De lo que ha ido De lo que ha ido, chaval A ver, ¿el libro dónde era? ¿Dónde era ahora el libro? Sí que era aquí arriba 30 segundos No, si no voy a ver ahora ni el libro Ahora que lo tengo No voy a encontrar ni para poner El maldito libro Aquí está Vale, aquí ¡Oh! ¡Qué susto me has pegado, hija! El mecanismo El mecanismo estaba por acá El mecanismo estaba por lo de la caída azul Ya se va a terminar el tiempo, chicos No me da tiempo a ponerlo 4, 3, 2, 1 Y estaría por allí el mecanismo, ¿verdad? No, tío, ¿dónde estaba el mecanismo asqueroso? Mecanismo asqueroso Aquí estaba Estaba ahí, chicos Pues nada Mapa nuevo Muy difícil Lo dejamos por aquí Espero aprendérmelo Y nos vemos, chicos En distintos En siguientes Y ya no sé lo que digo Vídeos, ¿vale? Aconsejadme sobre qué mapa es más guay Más difícil y más fácil ¡Chaito! Bienvenidos a MisterLocazo86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor